Bueno, tenés una vasta experiencia en el tema. Primero lo que te quería preguntar era... ¿Cuál es la condena para un abusador de menores? Yo subiré un poquito más. Hay algo que los medios no están... ¿Cómo está Mauricio? Hay algo que los medios no están poniendo en el nombre correcto, y acá es trata de personas. Trata de personas. Con lo cual estamos... Se habló de corrupción, de abuso sexual, de prostitución. Acá hay trata de personas. Es mucho más. Claro, además es... No solo es más grave desde el punto de vista de la pena cuando hay menores, sino que además tiene que ver con un contexto en el cual el Estado no garantiza que esto no ocurra. Claro. Hablamos de explotación sexual, pero también laboral o... Sí, y aparte estamos hablando de más de 20 años. En el caso de Coraza, por lo que se sabe, lo que trascendió fueron declaraciones de la víctima, a mi juicio estaría prescripto el delito. Que incluso no sería... Podría ser corrupción eventualmente, pero a 21 años... Sí, pero eso lo libera de culpa, doctor. No. Sí. ¿Sí? No, no lo libera de culpa. No lo libera de culpa. La ley establece un tiempo para que el Estado avance contra alguien para una acusación o un juicio penal. Dice, bueno, 12 años y como el hecho es del principio de este siglo, no ingresa a lo que nosotros llamamos la ley romana. Piazza. Piazza, perdón. Piazza, me confundí. En el cual la prescripción recién comienza a correr a partir de que la víctima, siendo menor, alcanza la mayoría de edad. Claro, o sea que no entra en día. Pero yo digo, a mí lo que me pasa con la ley... Perdón. Que digo, no puedo creer que no contemple, digo, delitos contra menores. Digo, si ya existe una ley posterior. Digo, no puedo creer que no contemple todos los hechos. Digo, que la ley, digo, se base a partir... Ponga un corte. Del imputado. Ahora, pero... Ese es el punto. Pero yo creo que... Volvemos a esto. Sí, dígame, doctor. Primero que si es trata de personas, cambia la jurisdicción. Porque pasa a ser justicia federal. Federal. Sí. Esto está bordeando, ¿no? Yo creo que debería haber pasado ya a justicia federal. Pero bueno... ¿De qué depende que eso nos haya... En realidad que el juez actual, el juez criminal, decida declinar la competencia porque tiene la suficiente prueba para ver que existe una organización... O algún juez federal, por ejemplo, de Oberá. Esto es un conflicto que está a punto de estallar. Vos que has sido juez... Sí. El juez de Oberá, le diga, me arrogo la competencia, la trata fue acá, los chicos fueron yo. Habría que discutir dónde caen los efectos. Pero esto es muy técnico, ¿no? Sí. Hablemos de... La trata de personas involucra o atraviesa la cuestión de la vulnerabilidad. Sí. Y acá es donde se ve más patente, ¿no? Claro. Todos estos chicos han sido captados de muy jovencitos, de niños. Por otro lado, la familia no ha sabido contenerlos. El mayor involucrado, el misionero, es alguien que en su entorno local es una persona aceptada socialmente. A Yelotti. Sí, tiene una vida activa social. Lo organiza. No, no, y se muestra reconocido. Se muestra apoderado. Entonces, acá lo que hay es la fuerza de la seducción por esto de la fama, ¿no? Claro. Y cuando uno admira a alguien, es una cuestión afectiva, no intelectual. Esa es la forma de captar, doctor. Absolutamente. Igual creo, perdón, que había mucha gente... ¿Y eso no se lo acusa a Coraza de eso también? Perdón, Marce. ¿A Coraza no lo acusan de captar también? No, de captar. Creo que había mucha gente que sabía, perdón, lo que hacía A Yelotti. ¿Por qué digo esto? Ayer me tomé el trabajo de mirar todos los Instagram de todos los acusados, salvo el de Coraza. Que no hay ningún entrecruzamiento de likes de Coraza, pero sí de A Yelotti, Mermet y Charpenter. Se conocen hace un montón, o sea, tuve un montón de horas mirando. Quedé asqueada, porque la palabra es esa, de ver a los niños, porque empecé a ver quiénes los seguían, quiénes eran los seguidores. Digo, ¿eso era una puerta? Es tan... Visible. Visible. La de A Yelotti está, porque se ve que no le dio el tiempo para ponerla en cuenta privada, y los videos son asquerosos, y está lleno de chicos que los siguen. Entonces digo, esto es un secreto a voces. Hay alguien en un punto que no le importa, me importa ahora porque hay un famoso en el medio. La trata en la República Argentina, la trata de personas, todavía está debajo del radar. Más allá de que hubo una buena intención cuando la ley 26.842 se sancionó. En esto debo reconocer el esfuerzo original que hizo Eva Giverti para que esto funcione. Sin embargo, luego hemos bajado los niveles de atención, ¿sí? Y fíjense que no es casualidad que los casos penales que estamos tratando, y que como vea la sociedad, desde el caso de Villagés, el caso de Lucio, todos demuestran que estamos muy debajo del radar para captar estas situaciones que son previsibles. Claro. No es que nos sorprendió, ¿no? Es previsible. Y la trata de personas está ocurriendo, como bien vos decías, de la de los narices. Sí, por eso genera el interés que genera este tema. Ahora, porque es algo que te das cuenta que te toca muy de cerca, que quizás, como vos decís, puede ser un vecino, o está pasando como pasaba con este tipo, no verá en esa pizzería, frente a la vista de todos, o en su Instagram, decías Maite. No, te quería preguntar, porque hay una parte de la demanda a la que tuvimos acceso, ¿qué dice? Porque, para ver, a ver, en esto, porque digo, a veces se cuestiona si lo nombramos a Coraza porque era solamente una persona... Bueno, dice, se reprocha a Francisco Rolando Angelotti Notar Bartolo, André Fernando Charpenet, Raúl Ignacio Mermet, y Marcelo Adolfo Coraza, haber montado, junto a otras personas aún no individualizadas, una estructura destinada a reclutar menores y mayores de edad en situación de vulnerabilidad. ¿Qué significa esto? ¿En qué lugar lo deja parado a Coraza? Habría que ver si Coraza está, de alguna forma, implicado, aunque es indirectamente con la organización. Esto no surge, estamos suponiendo, porque lo que queda claro es que... El vio al contrario. Dos víctimas lo denunciaron. Sí, hay una frase exacta del juez, de Sánchez Sarmiento, que dice, mantuvieron esta red viva hasta la actualidad, de acuerdo a interceptaciones telefónicas, sin perjuicio de que algunos de ellos no figuran en ellas. Es decir, lo que pareciera en la lectura fina es que Coraza aparece participando en el 2000, pero no aparece en las interceptaciones telefónicas, por eso tanto interés en abrir los teléfonos y ninguno lo permite, ninguno da la clave. Y encontraron más teléfonos, supuestamente, como 12 de la ley. Ahí repito la pregunta. Está claro que está en la línea de sospecha. Mientras está en la línea de sospecha... Por eso digo, para que lo... Peroñori pregunta recién muy claramente si lo que dice el juez cuando hace la orden de detención implica que lo compromete. Eso pregunto. Que sospecha, por lo menos que sospecha. Lo que dice es, hay que investigarlo a partir de los hechos de la víctima 1 y 3, que dice que fueron llevados a Plaza Miserere y se subieron al auto de él. Él podría, lo que está haciendo el juez es determinar si es consumidor, si es consumidor, salta a la figura que dijo él vio recién, corrupción, si no hubo tocamiento... Pero además que usaron la fama de Coraza para vulnerar a los chicos y convocerlos. Lo que ellos llaman así burdamente aflojarlos o, digamos, de alguna manera lo hicieron a través de un personaje famoso como Coraza. No hay nada en este caso, no hay nada en este caso. No, pero en las dos denuncias. Hasta acá no hay en este caso. Las dos víctimas que denuncian que supuestamente están prescriptas. Sí, lo manifiestan las víctimas, se acercaron a alguien conocido, a alguien famoso y, por supuesto, como bien dice, ya los habían ablandado. No es que los sorprendieron, sino que ellos sabían qué es lo que iba a pasar. Porque lo dicen expresamente. Lo dicen expresamente y además venían cumpliendo ciertas promesas. Esto es el fuerte del captador. Es algo habitual en tu experiencia como juez de menores. ¿Cuál es el modus operandi para que la gente que está en su casa esté atenta? Digo, los padres, amigos, gente cercana. Siempre vas a encontrar chicos o chicas vulnerables. En ese momento, en la época que ocurre el caso Coraza, recordemos que había un gran problema de chicos en la calle. Sí, lo explotó el país. Y en el año 2000-2001 teníamos la ranchada de Plaza Miserere, la ranchada de Retiro y la ranchada de Constitución. Si ustedes recuerdan la película El Polaquito, que refleja muy bien lo que estaba sucediendo, y ahí cantaban a los chicos. Claro. Sí, yo lo conté el otro día que eran plazas, digo, nada que ver con lo que son ahora. No, no, no. En ese momento eran lugares que ni siquiera podías transitar, de todo lo que pasaba y lo que se movía, ¿no? Pero en el interior, por supuesto, están las famosas luces del centro. Y la seducción hace que uno deposite en el seductor mucha confianza. Incluso toda la confianza, sobre todo si es alguien público. Entonces, todo lo que el seductor ofrece va a ser bueno. Y acá es donde aparece la cuestión de corrupción, porque el seductor le ofrece cierto bienestar que no conoce. Y sin reglas, sin ley. Pero no, aunque le duela. Esto lo digo no solo en sentido físico. Y ahí aparece la situación de corrupción, porque termina siendo el menor objeto, en este caso objeto sexual, algo que no comprende, pero que accede, porque el beneficio va a ser más grande.